Juego bien, en el carnaval, en el carnaval, respeto, en el carnaval, somos patrimonio El barrio se estalla con arte y fantasía, somos patrimonio Felices con tanto y pintica verás, somos patrimonio universal, somos carnaval Juega, vive, protege tu carnaval, juega, vive, protege tu carnaval Juega, vive, protege tu carnaval, consume, dony de drogas Juega, vive, protege tu carnaval, jaine Ödeme, gente Juega, vive, protege tu carnaval, no ispeste de chile no ole ¡Gracias! 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 ¡Gracias!